A la una, a las dos y a las tres Saleee... No Sale Shiny Sale o no sale, sale o no sale, 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 sale Nah Un golpe más y muere cielo Cae, cae Cayó Debilitado de Ciudad Sale en este Hola Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Ve, Pokémon GO Estamos hoy en el día de incursiones de Ciudad Y hoy Celito tiene el celular Así que... Vamos a hacer una red, gente A ver si sacamos el Shiny Ya hicimos uno de camino hacia acá No salió Shiny Lamentablemente... Uh, no sé cómo hizo para quedarse No, no, se dan una idea ¿Qué pasó? ¿Se cayó el celular? ¿En serio? Se quedó en la goma, mirá No sé cómo hizo para quedarse ahí No, gente, porque no saben, estamos con las bicicletas Estamos con las bicicletas Y puse el celular Le voy a hacer una foto y después lo voy a poner acá Para que ustedes lo vean Y ahí puedo volver al juego Si es que me deja volver ¿Volvió? ¿Volvió? ¿No volvió? Volvió, volvió, volvió Volvió, volvió No, es mentira Volvió, volvió Cielo, volvió No Volvió Volvió No veo nada Te metiste el Raid, Cielo, porque no entraste todavía Yo entré No, no, entraste Te metiste otra, me parece No, ahí está No, ahí está No, no, ahí está, no habías entrado, Cielo Cielo, tenías que entrar, Raid No estabas entrando Raid No estabas entrando Raid Este es el Pokémon de Hisui No, este Ah, este es Corviknight Es de octava generación No lo conozco Bueno, ahí, pimba ¿Todo listo? Empieza en 8, 7, 6 ¡Listo! ¡Sí! Es de un juego de Mario Ahí está, ahí empieza, ahí empieza Ahí empieza, ahí empieza A ver, vamos a darle a... A ver, no veo nada Yo tampoco veo nada Pero bueno, no importa Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, gente Como siempre Bueno, no... Vos pegá, vos pegá en la pantalla, no importa Total, cae Acá está el poder Yo tampoco veo mucho Yo tampoco veo mucho Si van, con los anteojos tampoco veo menos todavía Es la edad, papá La edad, vos decís que la edad... No Después, el sol El sol Yo me llamo cielo, no sol Y yo no dije cielo, dije sol Por eso, el sol está en el cielo ¡Fua! Está re picado el sol ¿Por qué estamos en el medio del sol, cielo? ¿Vos quisiste grabar acá? Y bueno, pero es en ningún lugar donde podía apoyar el celular Pero qué raro que no se haya caído Es impresionante como no se cayó ¿Dio vueltas? No, no, no Cayó de donde estaba ¿Estaba acá? Y cayó arriba de la rueda No sé cómo hizo para no quedarse al piso Pero bueno, gente La ausencia de videos es porque estoy acá Con la nana, estamos de vacaciones Y bueno, básicamente La ausencia de videos es por eso A ver Vámonos dos a la vez, cielo Vámonos dos a la vez Yo tampoco Ahí está, ahí está ¿Esto acá? Toca ahí, sí Ahí Llegamos a la vez A ver, a la una A las dos Y a las tres ¡Tale! No Y ahí, a ver, salió ¿Qué dices ahí? No, ¿qué dices? ¿Qué dices ahí? ¿Emacenamiento insuficiente de Pokémon, cielo? Está lleno Y bueno, no hice espacio ayer No te hiciste espacio, cielo Pero no tenía batería, te pregunté Yo te dije que hagas espacio Mentira ¿Verdad? Está mintiendo No, pasa de lo que pasó ayer Le digo ¿Tenés el celular cargado? Y me dice no Mañana lo cargamos Ahí tiene unas gordis Ahora sí, a ver si sale el cine Chensi se dice Acá en el canal le decimos a gordis Le decimos a Chensi, le decimos gordis Tomá, ya te dice el lugar Tiene unas gordis Uy, se me quedó pedida la poca ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Son todas Chensi? ¿Eh? Bueno, está raro el asunto Ahí está No, no te salió ya, ni cielo ¿Qué hay de piña dorada? ¿Quién necesita piña dorada? Solo quiero avisar de que capaz que después seguramente me voy a ir a tomar helado Bueno, no veo nada ¿Cómo es lo, gente? No funciona, mirá Ahí está, mirá Oh, ahí está Mirá, no funciona Ah, ¿se quedó? ¿No tenés internet? No Gente, no voy a poder Ah, porque se desconectó de acá Se desconectó de acá, no sé qué pasó Ahí está, ahí te volví a dar internet Se salió internet, ¿viste? No lo quiere decir Se salió, se salió Me sacó internet porque sabía que yo te iba a ganar Se salió, se salió Se tildó Ahí está Dice, no hay conexión a internet Malísimo No te puedo compartir internet, no sé por qué Bueno, hoy seré la cámara No me has compartido, perdón Y bueno, chicos, como haciéndolo no le puedo pasar internet con el celular No sé por qué activo la opción de pasar wifi No me anda, encima el celular está sobrecalentado Peor todavía Así que los voy a hacer solo Los de ciudad Ya estoy acá de cámara Con el tercero El 3 Por suerte el Rayquaza que hicimos en el Go Fest del año pasado Bueno, la mega energía, mejor dicho, que juntamos para mega evolucionarlo Y subirlo al nivel máximo Nos viene de 10 en este momento Muere, 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 muere ¡Muere! Murió A ver, ¿sale Shiny? ¿sale Shiny? ¿sale Shiny? ¿sale Shiny? ¿sale Shiny? 1611, no sé cuánto es el 100 Tengo ni idea ¿Y? ¿sale Shiny? Lo vas a ver vos y ellos nomás Yo no lo voy a ver ¿sale Shiny? No No salió Shiny Y bueno, vamos con el cuarto, cielo El cuarto Acá estamos en la placita de Orrego La vieja escuela acá, gente Acá hicimos una banda de torneos Acá vinimos a jugar muchos Community Days Acá hacemos muchos Ray Days Acá hicimos mucha merenda legendaria Es un lugar icónico en este lugar En donde puedo jugar yo Así que vamos a ver si es Desi de Jisui ¿sale Shiny? Dude Dale, ¡no sale! Sale, sale, no sale Vamos con el siguiente Que es para allá, allá en la esquina Vamos para la esquina Uy mirá Se quedó A ver gente, el botón de ready para una persona Estoy acá esperando como un salame Y tengo que esperar porque no puedo empezar El botón de ready para que ande para uno Niantic por favor dale media pila Lo pusiste para que ande con dos personas mínimo La idea es que se pueda usar De a uno también, haces cosas bien y cosas Muy mal Niantic hace cosas muy mal pero también hace cosas muy bien Por ejemplo le van agregando cositas al juego Que están copadas, están buenas Pero esto lo tendría que haber agregado Desde que salió el juego prácticamente Y una vez que lo agregaron no se puede usar Con una sola persona, ¿entendés? Entonces eso es un mal agregado La idea es que esté para que se use Con una sola persona, si no que sentido tiene Un botón de estar listo, no tiene sentido Ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos Para que sepan gente, este es un video demasiado Demasiado improvisado, es como que Si él lo querés grabar y bueno dale me dijo Y saqué el celular así y estamos grabando Son las 4 y 10 de la tarde gente Nos quedan 50 minutos para hacer más décido Y que me salga ese de Shiny Necesito tener los tres Porque tengo el Samurut, el Tape Lotion Que salió en el video anterior Y no tengo el este todavía Tiene que salir A ver, no Voy a tirarle piña dorada porque los quiero atrapar rápido Los caramelos me dan un poco igual Estuvo su Community Day de Roblet Entonces como que caramelos me dan exactamente lo mismo Aunque le tiré una piña plateada sin querer Genial A la One A la Two Y a la... Ahora mirá A la One A la Two Se salió de nuevo Vamos a nuevo A la One A la Two Se tiró otro genial A ver, vamos de nuevo Mirá A la One ¿Qué le pasa a este de Ciudad? No sé qué Se resiste a irse a mi bolsa de Pokémon Tiro otro tiro malísimo Vamos A la One Y se va Vamos, esta queda Esta queda Se atacás Se atacás Se atacás Se atacás Se atacás Atacá por favor Voy a tirar la Pokébola y se me va a ir Me va a rebondar la Pokébola Van a ver Este de ese me está... Uno Uy, Last Ball La última Pokébola, cielo Malísimo el tiro Chao Se fue Vamos con el otro La go Bueno gente Se metió uno en la red que invité Viene ahí Así que Let's go Ahí lo debilité Sale Nah 1620 Mmm Uno Dos Justo saltó Hay que lograr Este es el mejor que tengo hasta ahora Salió Regulón Bueno vamos con el... Ya me parirá ¿Cuánto es este? ¿El 6? ¿Es este o el 7? No sé Ya me olvidé Pero bueno Acá está el otro Así que Sexto decidió ahí Por ahí No sé ¿Cuál es? Creo que el séptimo No porque estábamos en cuarto Y después quinto Hicimos el de allá Dos de allá Son tres Venimos por acá Hicimos cuatro Cinco Seis Siete con este Sí El séptimo El séptimo Sí Este tiene que ir rápido también Parte de plan de lucha Es bastante débil A lo que se dice a volador Así que Rayquaza viene Como anillo al dedo Viene el cielo Pose Queremos la pose Pero no puedo hacer la pose En el trasjuego No Bueno después la pose ¿Vamos a ver a Shiny o la pose? Pero si no sale Shiny Y va a salir No va a salir Tengo 24 pases No creo que salga Sí Tiene que salir el cielo ¿Cómo no va a salir? Mirá salga en este cielo Mirá A ver A ver No Bueno excelente Ahí quedó 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 Y este es un 93 15 de ataque Lo ponemos en un concurso Y ahora nada Tenemos que ir para allá Que hay 3 más 4 5 6 Y hay que meterle pata Porque queda poco tiempo Así que Vamos cielo Vamos Vamos Go Go Bien gente Octavo de Ziduay Acá estamos en el Dato Martinelli También un lugar bastante icónico De la zona Y vamos con el octavo de Ziduay ¿Listo? Sí ¿Te agarró hipo? Sí Me agarró hipo Vamos este tiene que salir Shiny cielo No puede no salir Shiny Vamos Sale uno A dos Y a las Tres Sale No 1590 Encima es muy malo Como yo que estoy tirando Vamos tú puedes Yo puedo Yo puedo Cielo Yo puedo Ahí está Ahí quedó Cielo Vamos al otro Let's go to the other Salió malísimo Este es el peor creo El peor El peor Casi el peor Vamos Vamos gente Llegamos al noveno de Ziduay A ver si en este Si sale Shiny una vez Y por todas Porque está haciendo calor Y nada Hay que volver a casa Gente No se puede más Estar acá afuera Y eso que salimos tarde Vamos Un golpe más y muere Ahora tenemos Aparte hay otro Así que acá vamos a hacer dos Y después para allá Hay tres Así que si no sale En este Bueno el que sigue Tenemos tres más Y esas son las últimas Tres oportunidades Que le doy Al de Ziduay No le voy a dar otra oportunidad Porque no me da el tiempo Básicamente Vamos 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 Que sale Vamos que sale Cielo Sale 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 No No 1651 por lo menos Este si no es el 100 Pega en el palo Si no es el 100 Pega en el palo Este Uno Dos Tres Quedó la primera Quedó la primera Mentira Quedó la primera Quedó la primera Y es un 98 Cachichen Cachichen Vamos a poner acá Para participar en el concurso Rango 2 Y vamos a hacer el otro Ya de una A ver si sale El Shining Décimo De Ciudad de Jesuit Vamos que esta vez Sale ese De Ciudad de Jaini Un golpe máximo Cae Cae Cayó Nebilitado De Ciudad Sale en este Si Salió Shining No tengo que hacer Los otros tres Me guardo Los pases premium Para lo que viene siendo El Go Tour De Cino Bueno Nos prometiste La pose La pose Bien Hagan sticker 1599 Malísimo Pero mira Listo This is a shiny No tenemos que ir por allá Así que listo Ahora donde vamos Y ahora vamos a merendar Silo Let's go Vamos a merendar Y bueno muchachos Ya esta Terminamos Vinimos aca Como prometi Nos vinimos a merendar Yo no sé Quiero tomar Un milkshake Un milkshake Un milkshake Un heladito Tranqui Me lo dieron Y estaba como Al tanto calor Que apenas me lo dieron Se empezó a derretir Y no nada Hice tiempo récord Hice speedrun de helado Yo menos mal Que no pedí helado Y hubiese salido muy mal Muy mal hubiera salido Pero bueno Acá estamos gente Así que listo Se terminó acá el video Pero antes muchachos Vamos a mostrar el Desi Die No sé si mostré Los ahí vi Vamos a mostrar Todos los desi Que hice Mejor dicho Vamos a poner acá Desi Dueche Y hice 9, 10 Con el que se escapó En el décimo salió Acá tengo el Desi Die Este mirá Este es el Normal digamos Oh Es el shiny ese Y este es El Desi Die Son las dos versiones Y si vamos a hacer una cosa Vamos a poner acá también Vamos a poner Toma Samurot Y vamos a poner también Al Tip Closure Ahí está Vamos a poner acá Vario color Y después vamos a poner Y Sui Ahí está Y ahí tengo los Los tres El de hoy El de Ciudad de hoy Muy 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 fachero Me gusta mucho Después tenemos Ahí está y Plosion Y por último Tenemos al Samurot Que este fue el único Que no grabé del Ray Day Pero nada Gracias a todos los que me ayudaron Ese día Los chicos de San Encierro Muy bien Y este fue del video anterior El último video que subí Fue justamente El de Tai Plosion Y ahora bueno Este video que están viendo ahora Es el de Ciudad Así que nada gente Ahora sí Ya me voy despidiendo del video Espero que les haya gustado Un video bastante Bastante improvisado Recuerden que un like se agradece Una compartida Muchísimo más Acá abajo ¿Qué pasa cielo? Acá abajo para suscribirse Suscríbanse ¿No? Ya que trajimos este video improvisado Suscríbanse al canal Me parece ¿No? Vamos a contarle Que sabores pedimos A ver Contá Yo pedí de marroz y vainilla Yo pedí de banana Y super uso de leche ¿Y a ustedes qué helados les gustan? Déjenmelo acá abajo En los comentarios Los leo Y nos vemos En la próxima Bye ¿Qué pasa?